Bueno, Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? A veces ya lo tengo asumido el saludo, siempre saludo igual. Pero bueno, nada de eso. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿De dónde saludan? ¿Es la primera vez que están? Buenas, ¿cómo están? Buenas, dice Adrián. Buenas, Adrián. También. Buenas, dice Rita. Bueno, veo que hay gente que se repite. Genial. ¿Qué pena ser de España? Dice Adrián. Bueno, Adrián. Qué lástima. Te entiendo, te entiendo porque trabajamos también con gente de España y sé lo de la diferencia de horario. No puedo decir vuestro horario. Sí, ya sé. Disculpa, igual. Nada, este horario es el único horario donde podía hacerlo todos los días. Porque después por un tema de trabajo, no tengo horarios fijos, pero no son en la misma banda horaria. Por eso este era el único horario que podía hacerlo. Saludos de Puerto Rico, dice Paco. Saludos también, Paco, por allá. Bien. Bueno, esperamos un par más de minutitos. Que estoy yo somando gente. ¿Sí? Ya vamos arrancando. Como saben, hoy vamos a hacer una clase sobre cómo escribir haiku. ¿Sí? Que es un tema. Que es algo que está bastante difundido. Que tiene una dimensión comercial también. ¿No? Sé que es algo muy lindo también. De los intereses de mucha gente. Hoy voy a estar usando, creo que lo usé en algún otro vivo. Este librito muy lindo de Bayo, que es la poesía completa de Bayo. Bayo es el fundador del haiku. ¿Sí? De alguna manera. Ya vamos a estar viendo eso también. De qué manera es el fundador del haiku. ¿Sí? Bien. Les recuerdo también. Ah, agradezco. Hola Marlene. Ahí también. Lo que se sumó también. Perdón, porque a veces no me aparece toda la gente. Van apareciendo así algunos nombres. Hola, 4 o 5. Así que bueno. También saludo, obvio, para toda la gente que va entrando. Bueno, recién cruzamos, vencí con Carlos. Hola Carlos también. Eh, ahí está el turco. Grande el turco. Eh, bien. No, les decía, quería agradecer también a las personas que aportaron. Hace un par de días. Recuerden, ahí está el cuentero fijado. Quien quiere aportar para las clases. Jam dice, soy nueva. Mirándote, ¿puedes hacer una introducción de tu página? Sí, ya. No viene mal. Eh, bueno, nosotros damos talleres de literatura y de escritura, ¿sí? Más que nada de escritura, ¿sí? Eh, abocados a la escritura literaria, más que nada. Tenemos talleres grupales, individuales, ¿sí? Eh, hay una historia destacada que se llama Info del Taller. Ahí tiene un archivo donde está todo bien detallado, ¿sí? Digo, para que no se nos vaya el tiempo en esto tampoco. Eh, pero bueno, ahí pueden encontrar bastantes cosas. Abel dice, ¿los haikus son de lo más complejo para escribir mi opinión? Sí, no sé, Abel. A ver, digamos, como todo. Sí, todo nos va a costar. Cuando es algo que no hacemos, siempre nos va a resultar incómodo, ¿sí? El otro día, no sé con quién era el que hablaba. Creo que era con Gui, le decía cuando empezamos a escribir algo que no es lo que solemos escribir o con lo que no tenemos una comodidad. Hola, Estela, también. Eh, siempre nos vamos a sentir así, ¿sí? Siempre cuando se meten en algo nuevo, se van a sentir que no conocen, que es mucho, que, ¿sí? Les va a generar mucha inseguridad. Es normal, es totalmente normal con cualquier actividad, ¿sí? Digo, si no saben nadar y van a una pileta o van a un club para aprender a nadar, pasa lo mismo. Si van a, no sé, si no saben manejar y van a un curso de manejo, las primeras veces pasa lo mismo. Es como, es enfrentarse con lo desconocido, con algo nuevo, sí, es algo muy, muy normal, ¿sí? Así que, bueno. Obviamente hay cosas que son complejas de escribir. También piensen que es, el haiku es de otra cultura, de otro idioma. Entonces, esas cosas también, obviamente, nos tocan, ¿no? Digamos, de alguna manera nos complican también, de alguna manera. Así que, bueno. Eh, bueno, de nuevo, agradezco también a las personas que aportaron. Así como Tam aportó la otra vez. Perdón si no sé quiénes son puntualmente porque no me aparecen en la actividad de la cuenta. Acá dice el turco, nadie aprendió nada sin mojarse, tal cual, tal cual, sí. La mejor manera es tirarse de cabeza, no hay otra, ¿sí? Así que, tal cual, tal cual acá como dice el amigo del turco, que también tiene su taller ahí, taller del turco. Amigo, poeta, que también tiene sus clases y sus talleres, ¿sí? Así que, nada, también se los recomiendo. Bueno, bueno, hablemos un poco de cómo surge el haiku, ¿sí? Surge más o menos, siglo XVII, ¿sí? Había un tipo de, algún consejo para escribir un haiku poema, a eso vamos, ¿sí? Ya vamos a llegar ahí, no te preocupes. Pero vamos de a poquito, ¿sí? Porque a mí me gusta arrancar más o menos por la parte, digamos, de cómo va llegando, todo eso, ¿sí? Vamos, vamos por ahí porque van a ver que después todo confluye, ¿sí? Si van siguiendo las clases que ya hicimos, van a ver que yo arranco por ciertos lados y después todo va confluyendo, ¿sí? Me gusta ir como armando despacito el, acá diríamos el rastri, el lego, digo, para una noción más genérica, ¿sí? Acá en Argentina estaban los rastri, también. Eh, bueno. ¿Sí? Eh, entonces es eso, ir agarrando los pedacitos de la plastilina y armándola, ¿sí? Bien. Les decía, el haiku surge en el siglo XVII, ¿sí? Donde había unas composiciones colectivas, ¿sí? Una escritura colectiva, que se llamaba, eh, era un poema largo que se llamaba Renga, ¿sí? Eh, y había un estilo particular que era el Haikai no Renga, ¿sí? Este era un poema largo, eh, si buscan en el, en YouTube, en el, ahí está obviamente va a estar mejor, porque está más editado y todo, con ejemplos y lecturas también en japonés y todo. En la serie de poesía que tenemos en YouTube, si buscan el capítulo de cómo escribir un haiku ahí, van a tener mejores cosas, eh, o está más armado, ¿sí? Hoy también vamos a estar viendo, y hasta la idea mía es escribir un haiku con ustedes hoy en vivo. Pero bueno, vamos de a poco, ¿sí? Entonces les decía, eh, existía, desde hacía mucho, porque, bueno, todavía hay toda una corriente, no toda una corriente, toda una tradición de poesía japonesa, ¿sí? A este tipo de poemas se los incluía dentro de una gran, una clasificación general de poemas, que era una forma genérica de llamarlo, que se llamaba un waka, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora, ¿sí? Pero le sonará el tanka también, sí, digamos, quizás los demás, sobre todo el haiku, pero el tanka también tiene como cierta, ¿no? Eh, popularidad hoy día en Occidente también, bueno, en todo el mundo, ¿no? Está como comercializado también, ¿no? Y fundido, bueno, obviamente tenemos todo un romanticismo con lo oriental, igual. Eh, entonces les decía, existía este tipo de holatán, eh, está, está en este tipo de poemas colectivos, ¿sí? Eh, más o menos, que existían desde hacía mucho, como les decía, que es parecido a un cadáver exquisito, no sé si es una decisión de un cadáver exquisito, donde escribimos, solamente ponemos la línea de arriba de la persona y escribimos lo que sigue. No era exactamente eso, pero sí se componía de varias personas, ¿sí? Una persona componía los primeros versos, la otra persona completaba los segundos versos y así, y se iba escribiendo un poema colectivo bastante largo, ¿sí? A veces podía ser de a dos o más personas. Bueno, la primera, los primeros versos de estos poemas largos, ¿sí? Se llaman Hoku, que era la famosa medida 5-7-5, que no había escuchado alguna vez, pero básicamente eran tres versos de, para lo que para nosotros son 5 sílabas, 7 sílabas, y 5 sílabas, en realidad son moras en japonés, ¿sí? Que es la unidad fonética mínima, o fónica, o de sonido mínima, ¿sí? Valga la aclaración igual, era en moras, no en sílabas, no son lo mismo, ¿sí? De hecho, insisto, pueden ir a ver el video de YouTube, donde está más claro ahí, ¿sí? Yo no hablo japonés, así que no puedo replicarlo, pero está, hay un poema leído en japonés y también en español. Ah, Bel dice, dir los tres versos en sílabas de 5-5-10, tiene la precisión de un neurocirujano. No, no necesariamente, no es tan complejo, no se queme la cabeza con que es tan complejo, no. O sea, el problema acá no es la métrica, ¿sí? O sea, el problema es, y se los anticipo ya ahora, la gente purista que se pone en esto de que si no podemos, si no escribimos en 5-7-5, no es un haiku. Mentira, ¿sí? Ya se los digo desde ahora, mentira. No hay ningún tipo de poesía que se defina solamente por la métrica, no existe, ¿sí? Y mucho menos una poesía que ni siquiera es nuestra y que no se escribe ni siquiera en nuestro idioma. Entonces, a toda esa gente purista que le diga, no, el haiku, tenés que escribir en 5-7-5 sílabas, porque así es el tradicional, díganles que es mentira. Porque no son japoneses feudales, ¿sí? Ni tampoco escriben en japonés, por lo cual es una pavada, ¿sí? Así como suena, es una pavada. No es una norma, no es una regla, es una convención, ¿sí? La convención es que se usan, y a veces están en una misma línea, ¿sí? Porque piensan que el japonés también se escribe de arriba para abajo, de izquierda a derecha, depende, ¿sí? O sea, es otro tipo de sistema de escritura. O sea, el tipo, bueno, ya se los digo ahora, el sistema de escritura usa kanji, los kanji no solo son, no solo representan sonido, representan rituales, representan imágenes, representan... Tiene toda una complejidad el lenguaje japonés y el chino, ¿sí? Que, y bueno, y muchos de los lenguajes asiáticos, que no tienen nada que ver con el español, ¿sí? Entonces, que alguien les venga a decir, no, son 5-7-5 sílabas, es una estupidez, ¿sí? Perdón, lo digo así, pero tal cual, es una estupidez, ¿sí? Ponerse en ese lugar purista de algo que no es ni siquiera puro de tu propia lengua, bueno, como si la lengua fuera tuya, ¿no? Pero bueno, eso para otro tema. Así que no se quemen la cabeza si alguien les dice, no, tenés que poner 5-7-5, no sé qué. Se intenta, es una recomendación, escribe con 5-7-5 sílabas, en tres versos. Es la traducción o la forma en que nosotros escribimos el haiku en español, ¿sí? O que se ha escrito el haiku en español. Pero no es una regla, es una convención dentro de la propia poesía japonesa, ¿sí? También se los anticipa, existe lo que se llama el hacho o el haiku de métrica rota, que es un haiku donde, justamente, la medida es libre, ¿sí? Bueno, hay discusiones ahí, pero sépanlo, ¿sí? O sea, no pasa nada, que quede un poquito más largo, un poquito menos, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Yo, a ver, sé que este tema iba a surgir porque el tema de la métrica, cada vez que buscan cómo escriben un haiku, lo primero que le dicen es la métrica. Bueno, para mí es una pavada de eso, ¿sí? No hay nada mejor que entrarle por cómo es y escucharlo y tratar de escucharlo, ¿sí? Se los puse ahí el ejemplo, pero se los dio ya ahora. Lean haiku ustedes, ¿sí? Traducciones, escuchen, busquen en japonés, aunque no entiendan, no importa. Escuchen cómo es la música, ¿sí? Es más, podemos empezar leyendo unos haikus. Este libro que está acá, que me cuesta conseguirlo, pero que lo pueden conseguir por Amazon, es la poesía completa de Bayo, ¿sí? Así que, a la mierda, vamos a empezar a leer algunos poemas de Bayo, ¿sí? Algunos haikus de Bayo, les leo algunos, ¿sí? Bueno, estos tienen alguna aclaración que hace Bayo, a veces los textos, ¿sí? Por ejemplo, antes de escribir haiku pone, viendo a un viajero, ¿no? Y dice, sobre la nieve, qué hermosura contemplar a los caballos, ¿sí? Toda la noche, el bancho y el granizo, viejo poema. Venid, amigos, bueno, la traducción es española, ¿sí? Venid, amigos, quien me compra un sombrero lleno de nieve. ¿Sí? Bien. A ver, otro... Esta es la aclaración antes del poema. Fui a Kioto a visitar la villa del poeta Mitsui Shufu en Narutaki. Y el poema dice, hay flores blancas, la grulla la robaron hace un momento, ¿sí? El haiku, a diferencia de nuestra poesía, no busca, no usa artificios. Las metáforas son muy simples, casi no hay metáforas, ¿sí? A veces se habla de que lo que hacen es describir un momento, ¿sí? Lo que buscan es retratar un momento, ¿sí? Entonces, a veces digo, incluso si consiguen este libro está bueno, o si consiguen los diarios de Bayo, bueno, el diario de Bayo que hay traducción es española, que es el viaje hacia lo profundo del bosque, ¿sí? O las sendas de Boku también, tiene dos nombres. Van a ver que él hace algunas aclaraciones, ¿no? Entonces, escribe en la medida de su viaje, o en la situación en la que está, ¿sí? No es esto de lo que a mí me pasa emocionalmente, no. El yo tiene un lugar mínimo, ¿sí? Bueno, me estoy anticipando a unas cosas, pero más o menos para que tengan idea. El yo tiene un lugar mínimo, ¿sí? El haiku más tradicional, esto también me anticipo para que no les queme la cabeza. El haiku tradicional tocaba temas de la naturaleza, pero también se hablaba de amigos, se hablaba de ciertas situaciones, ¿sí? Pero bueno, como les decía, el yo no era lo principal. Mi principal era lo que se estaba narrando, de alguna forma lo que se estaba retratando, ¿sí? Hay todo un juego con las palabras, con las pausas que ya vamos a ir viendo. Pero me interesa eso, ¿sí? Que les quede la música, ¿sí? Lo que les voy a decir ahora, piénsenlo como ese ejercicio que hacen en el gimnasio, o en un deporte, o aprendiendo canto, o aprendiendo un instrumento. Puede parecer tonto, pero les va a servir, ¿sí? Tararear un ritmo de un poema también le ayuda a que le sende, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Separémonos como el hasta del ciervo, tiempo de adioses, ¿sí? Na, 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 na. Esto me parece una pavada que estoy haciendo yo de tararear. Ayuda a que fijemos la melodía que tiene, ¿sí? Porque tiene una melodía, tiene una música el haiku. Obviamente la del español, o las traducciones, tratan de seguir un poco el japonés, ¿sí? Entonces, digo, mismo cuando escuchen a alguien leer el japonés, ¿sí? Busquen haiku en japonés, para encontrar gente leyendo haiku en japonés. Y tiene ese tipo de música, ¿sí? Y como les decía, la convención de tres versos es para nosotros. A veces van a ver que mismo en japonés es escrito en una sola línea, ¿sí? Entonces, eso, digo. Vayan jugando con eso. Por ejemplo, a ver, algún otro. Llego agotado y en la posada veo glicinas en flor. ¿Sí? No busquen un sentido súper metafórico de lo que está diciendo porque no va por ahí. Si lo que hace es retratar un momento. Por ejemplo, esto les decía, Vallo a veces aclara algunas cosas, ¿no? Despidiéndome de mis viejos amigos de Nara. Separémonos como el hasta... Ah, ya lo acabo de leer, que boludo, perdón. En Osaka, en casa de cierta persona. Es lo que dice antes del poema, ¿sí? Hablar contigo sobre flores de lirio durante el viaje. ¿Sí? Ven, son cosas muy chiquitas. Hablar con alguien, recordar a un amigo, compartir una tarde, ver un árbol, hablar de un camino, hablar de un lugar, ¿sí? Al menos en vallo, ¿sí? No todo el haiku es así, pero adiós. Para que tengan una idea de la persona que le dio forma. Básicamente, ¿sí? Que no es para menos. Entonces, cae una hoja y comienza a volar la luciérnaga, ¿sí? Es eso, juega con eso, con detalles muy chiquititos, ¿sí? Obviamente hay juegos, que obviamente en el español no los perdemos, pero no son juegos que hacemos nosotros, ¿sí? Nosotros haríamos algo como, cae una hoja y comienza a volar en su eternidad la luciérnaga. No. Esas cosas no funcionan o no existen dentro del haiku, ¿sí? Incluso en el haiku moderno, también se los digo, el haiku es moderno, que sí usa contextos y escenarios de la época, porque obviamente es de esta época, se llama Gendai Haiku, ¿sí? Yo ahí creo que se los puse por ahí en el apunte, obvio que me lo pueden pedir. Ah, otra cosa importante. Ya me pasó que a veces, yo siempre le doy a compartir, pero bueno, soy humano, me puedo equivocar. A ver, si no pueden acceder al apunte, escríbanme por privado, ¿sí? Porque si no me avisan, no lo sé, hoy me avisaron de una y bueno, lo volví a subir, ¿sí? Pero avísenme si no pueden acceder al apunte, ¿sí? A ver. Fuerte aguacero, pero se sigue viendo el puente Z, ¿sí? Entonces, estás jugando con la lluvia y con el puente que está detrás de la lluvia, ¿sí? O sea, llueve, pero igual se ve el puente. Es jugar como con eso, como con el ojo muy chiquito, ¿sí? Como buscar un detalle, contar algo muy sencillo, ¿sí? Hola, Sophie. Entonces, eso, nada. Lean, escuchen, gente leyendo haiku, ¿sí? Al principio cuesta entrarles, ¿sí? A veces van a leer los textos. Obviamente, como todo poema corto, a veces les va a llegar más, les va a llegar menos, ¿sí? De hecho, alguno de los que les estoy leyendo, si quieren, diganme en los comentarios. Seguramente a algunos no les genera absolutamente nada y está bien, digamos. Porque hasta que le entramos nos cuesta. Pero a veces hay uno que nos parece tan hermoso que, ¿no? Por ejemplo, hay uno de Bayo, mi favorito de Bayo es, que lo sé en memoria y lo digo siempre, es A la intemperie, el viento se va infiltrando hasta mi alma, ¿sí? Entonces, ahí, de vuelta, mi alma no es mi alma, mis sentimientos. No, es, soy yo, soy yo, pero no soy el elemento más importante, ¿sí? Entonces, en vez de decir, me estoy cagando de frío, o me estoy muriendo de frío, dice, A la intemperie, el viento se va infiltrando hasta mi alma, ¿no? Digo, vas jugando con eso. Otro también muy hermoso que tiene es... La luna, un campo de algodón como si la luna hubiese florecido, ¿no? ¿Ven? Digo, es una imagen preciosa, pero es una imagen física, ¿sí? No es una imagen metafórica en el sentido más occidental del término, ¿sí? No es un campo de algodón, la luna lo parió, no es eso, ¿sí? Lógica, paradójica, Zen, te parte el marulo, dice, digo, Sí, Bayo tiene mucha influencia del Zen, ¿sí? Dicho eso, sepan que no todo el Haiku es Zen, ¿sí? También hay una especie como de mala difusión de que todo el Haiku es Zen. Y todo tiene que generar un efecto, no, no. ¿Hay algo de jugar con el efecto? Yo no digo que no. Efectos sensoriales, efectos... Pero no es el efecto metafórico en el que ustedes encontrarían un poema normal, digamos. Normal entre comillas para nosotros, ¿sí? Los que podemos encontrar cualquier librería, que no haya Haiku en la etapa, ¿sí? Esto de, no sé, imagínense... Dialéctica de las pasiones, no sé... Me destrozan el hígado en un arranque de, no sé... De montañas azules que viven en mi corazón, suponganse. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Pero ven, son todos juegos metafóricos. Acá hay lugares físicos de los que se está partiendo para escribir, ¿sí? O situaciones, o personas. Entonces, digo, tiene como un basamento menos... La metáfora está como más anclada al momento, ¿sí? Hay algo más de, como de diario incluso, ¿no? Digo, no... Por eso digo, Pacho, anota algunas cosas. Miren, busquemos otro. Un tal que aburó... Esto lo escribí antes del poema, ¿no? Un tal que se aburó, me invitaba a menudo a su casa al pie del monte y naba para disfrutar de la brisa fresca. Y él escribe... Castillo en ruinas, visitaré primero el fresco pozo. ¿Sí? ¿Ven? Entonces está hablando de algo situado en un lugar, ¿sí? Jugar con la palabra al extremo. Sí, pero fino. ¿Sí? O sea, no es un juego metafórico. No es un juego de adorno. ¿Sí? El Haku no adorna. No es el barroco. No es la poesía confesional. No es esta cosa del yo sobre todas las cosas. ¿Sí? O sea, juega con el yo en lo mínimo. ¿Sí? Eso tenga algo bien presente. Igual insisto. Lean, lean bastante Haku. Sí, no sé. Déjame buscar algún otro. Lo que pasa es que cuando leemos Haku, por ejemplo, nos ha pasado en el tallón, ¿no? Que no tiene nada de malo igual. Digo, viene gente que trae un Haku en la medida 5-7-5. Entonces el poema, por ejemplo, es... Mi corazón está alegre de que esta tarde me reencuentro con mi amor. Supónganse. No, entonces es un poema de tres versos. No tiene ese espíritu del Haku. ¿Sí? Entonces, vuelta, ¿no? Esto es mal, no pasa nada. ¿Sí? Hay muchas formas con 5-7-5. Por eso también les decía. Claro, Diego. Sí, la simpleza al extremo. Eso, claro. Sí, sí. Tal cual. Sí, sí. Tendría igual lo que digas. Sí. Hay muchos... Por ejemplo, existe el Zenryu. También existía el Katauta antes del Haku. Sí, existen... Como si fuera la unidad mínima del estar presente. Tal cual, turco. Sí, es eso. Es eso. Es muy chiquitito. Sí, es muy, muy chiquitito. Por eso no se quemen la cabeza en la métrica. Sí. Es algo muy, muy chiquitito el Haku. Es eso. Hay algo de... Por eso les decía como de diario también, ¿no? De hecho, por eso les decía. En inglés están los diarios de Valle traducidos. Pero bueno, obviamente no todos hablamos inglés. Pero en castellano están cenas a Siagoku o a lo profundo del valle, que también es muy lindo, que está bueno. El simple yo, dice el truco. Sí, sí. Tal cual. No es el yo poético del que hablamos tras la clase. No es este yo que fabula y crea y adorna. No va por ahí. Más que nada porque es otra cultura, es otro momento. Pero les decía, incluso en el Haku se escribe ahora. Por eso les decía, no es que ustedes solamente, digo, primero, que se escribieron de una manera no quiere decir que ustedes es lo que decimos siempre. No puede ser que ustedes no puedan escribir lo que quieran. Ustedes pueden escribir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. No pasa absolutamente nada. Sí, obviamente esa libertad de escribir está. No lo tomen como regla. Sí, nada de lo que les estoy diciendo. Solamente les doy algunas pautas o sugerencias, sí, o como un pantallazo de una cultura, de una gente, sí, de cierto espacio. Pero, por ejemplo, el Zenryu, sí es un género que tiene la misma medida y que se lo ha cultivado, se lo ha trabajado de esa manera, ¿sí? Ahí sí hay un yo más que embeleza, que genera, por ejemplo, el remate del Tanca también, ¿no? Tiene ese tipo también, le da una vuelta de tuerca más en un yo que se pone más o que se posee un poco más el poema. Sobre todo el Zenryu. Zenryu toca más temas sociales, juega con adornos, ¿sí? No es que lo único que hiciste es el haiku. Acuérdense que está en un contexto, venía un poema de humor el haiku, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a lo que les contaba, ¿sí? Para el siglo XVII existían los rengas, los primeros versos se les llamaba hoku, era esto de 575. Y Bayo agarra los hokus, Bayo escribía rengas también, humorísticos, como otra gente de la época. Y empezó a trabajar los hokus chiquititos. Nos empezó a separar, le empezó a sacar, ¿sí? Ahí como decían también, como decía ahí también, perdón, se me fue tu nombre. Diego, ¿sí? Jugaba con el Zen, también, digamos, Bayo está muy influenciado por el Zen, ¿sí? Pero bueno, todavía no tenía el nombre haiku, ¿sí? Obviamente, no todo lo que pensábamos que tiene un nombre, se lo dan en ese momento tampoco, ¿sí? No funciona exactamente así. Bayo lo que hace es agarrar esos tres versos, los separa, los empieza a trabajar y empieza a crear estos poemas que les estaba leyendo acá, ¿no? Que son como, como eso, como chiquitos, mínimos, ¿no? Por ejemplo, también dice, en una posada. Así, y el poema dice, quemando ramas he secado mi ropa. Qué frío hace, ¿no? ¿Ven? Entonces digo, hay poemas o haiku que por ahí a ustedes no les va a decir absolutamente nada porque venimos de otro lugar, ¿no? El lugar donde esperamos el remate fuerte, donde esperamos la emoción, la catarsis, esperamos una metáfora súper intrincada, esperamos una imagen, no sé, súper adornada, o que nos dé algo a nosotros, o que no a nosotras nosotres, que de golpe genere un efecto, digamos. Bueno, en el haiku no van a encontrar eso, ¿sí? Necesariamente. No sé, por ejemplo, bajo el lirio el agua cantarina desaparece, ¿sí? Entonces es muy de la imagen, es de jugar mucho con la imagen, mucho con los sonidos. Hay otro que es, ese es el haiku más famoso de Bayo, que es, déjenme que lo busco y se los leo, porque hay muchas traducciones, ¿sí? De hecho hay toda una serie de investigaciones, digo, si les interesa, Fernando Rodríguez Izquierdo, hay una serie de personas que estudian mucho el tema del haiku, en español y también en japonés, en colaboración, bueno. Estudian mucho eso. Pero hay el poema, que es, si no me acuerdo mal, creo que es un sapo, una rana, ahora no me estoy acordando, que es como el poema de Bayo, ¿sí? Que llegó a Occidente a través de los imaginistas, bueno. Un poco difundido mucho por el rapam, también, sí. O sea, a nosotros nos llegó desde el inglés al español, imagínense toda la vuelta que dio el... Ahora, recién ahora hay cosas más directas del japonés al español. Diego dice, complementación con el objeto del momento. Sí, hay algo de eso, sí. Como les decía, hay algo de testimonial, ¿no? También. Pero igual la persona trabaja las palabras, no es que solamente describí lo que ven, ¿sí? No trabaja en ese lugar. Eso es algo que haría, por ejemplo, bueno, justo hoy no está mi amigo Emma, pero bueno, pueden buscarlo también. Emma Lorenzo escribe, Emma con dos M. Él escribe un estilo que está muy influenciado por esto, que es neobjetivismo, ¿sí? O cosas por ese lado, él es muy... o se centra muy ahí, o siempre es como su casa poética. Y el objetivismo, sí, era muy duro. Sí tenía esta idea científicista y positiva en la cabeza de que hay que describir lo que se ve y cómo se ve. Sí, ahí sí. Pero no, el haiku no, el haiku no necesariamente es eso, ¿sí? Pero es, sí, el retrato de un momento, es como... Como, digo, muchas veces, por ejemplo, Bayo creo que dibujaba también, si no me acuerdo mal. Mucha de esta gente pintaba y también... Digo, si ven las pinturas, miren, yo tengo una acá. Que es vieja, si no me acuerdo mal, creo que es japonés. No sé si puedo hacer zoom con esto, sí. ¿Ven? Todo eso blanco de fondo, dentro de la pintura, eso me lo explicó Coriglesias. Otra chica que estuvo en un taller, también, también, tallerista, amiga. Tiene ver con el silencio, ¿sí? Los blancos trabajaban mucho con el silencio. Entonces, es toda una época, ¿no? Es un estilo... También hay una, les voy a decir, hay una muy famosa que es una ola. Que lo habrán visto también. A ver, ola japonesa. Es todo un estilo de una época, ¿no? Es el Japón feudal. Esta, sí, esta. Kanagawa es. La gran ola de Kanagawa. La habrán visto 7 millones de veces en posters, en stickers, esta de acá. En filtros de prisma y todas estas cosas, ¿sí? Bueno, esto con las cookies. Esta ola, ¿sí? Por ahí la ubican, ¿sí? ¿Ven cómo juegan con lo blanco por detrás del espacio? Bueno, obviamente, estas artes van de la mano, ¿no? No están en el aire, como les decía, están en un contexto, una época. Obviamente había mucha influencia del Zen, también, como decían por ahí, ¿sí? La gran ola de Kanagawa es de Hokusai. También, si les gusta ese estilo, busquen Hokusai con H, ¿sí? H y K. Bueno, esto de una época. Esto de una época en la que se escribía. Como les decía, Oida también se sigue escribiendo, pero es un haiku más moderno, más relajado, con las convenciones, ¿sí? Que se llama Gendai Haiku. ¿Sí? Como les decía. Pueden googlearlo Gendai y así como suena. G-E-N... Bueno, si no, sería. G-E-N-D-A-I y haiku, al lado, ¿sí? Gendai Haiku. O Gendai Haiku, como lo quieran llamar. Y mantiene ese espíritu del haiku, el yo sigue sin tener ese espacio, pero no escribe necesariamente sobre la naturaleza, ¿sí? Escribe sobre otras cosas, aunque como ya les mostré en unos poemas de Bayo, también escribe de amigos, escribe de los lugares donde está, ¿sí? No es esa idea de que el haiku es 575, un momento de inspiración y naturaleza. Bueno, no es solamente eso. Lo que pasa es que la naturaleza ha marcado otras cosas, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo. De a poco. Bueno. Bueno, yo les hablé un poco del problema de leer el haiku como si fuera lo mismo. Cuando en japonés los kanjis no solo representan sonidos, sino que también representan imágenes, rituales. Según los combinados representan palabras o números o, digo, es todo un tema, ¿sí? O sea, es como si nosotros, a ver, la A que tenemos nosotros en nuestro abecedario romano o de la romanización, si viene, si está tomado el griego, el griego, el alfabeto griego, el silabario fenicio. En el silabario fenicio la A, ¿sí? Y en otras culturas también ahí por ahí que dan vuelta, la A tenía que ver con la cabeza de un huey, ¿sí? La A que conocemos toda la vida, ¿sí? Si buscan silabario fenicio van a ver que lo que era, lo que para nosotros es una A para ellos era la cabeza de un huey. Todo eso se perdió, ¿sí? Un alfabeto solamente representaba un sonido. Nada más, ¿sí? Toda la parte más ritual y otras cuestiones se perdieron, ¿sí? Nada, por cuestiones históricas. No tiene nada que ver con mucho más que eso, pero porque fue cambiando, porque las culturas fueron, algunas fueron muriendo, surgiendo otras, ¿sí? Quizás en Oriente otras tuvieron más continuidad con cierto lenguaje, ¿no? Algo parecido con lo que pasó con Egipto, por ejemplo con el Copto, que todavía se sigue hablando hoy día, pero que hay lenguas dentro del Egipcio que están perdidas. Bueno, me estoy yendo por la rama, no importa. ¿Sí? Bien. Entonces, eso, digamos. ¿Sí? Cuando alguien les venga con que el Halko es 575, no, no necesariamente, ¿sí? Lo ideográfico, dice el turco. Sí, lo ideográfico, lo logográfico también, ¿no? Es muy interesante, si les interesa, es muy interesante todo ese mundo, ¿no? La cuestión, digo, desde los jeroglíficos a, no sé, las representaciones mayas. Bueno, ahí tú, una cuestión ahí, dando vuelta en los tipos de escritura, ¿sí? Ya ahí entra de qué carajo es la escritura o escribir algo, ¿no? Para nosotros escribir es usar alfabeto, bueno, obviamente esa es una manera de escribir. En el sentido de registro, ¿no? Y hay otras formas también de la escritura. Bien. Por convención, sí, solemos usar 575, entre sílabas, ¿sí? En español, se siguen usando las mismas reglas que habíamos visto en la clase de consejo de poesía y en la de teatro. No, en la de teatro, no, en la de cómo escribir canciones, ¿sí? La métrica se sigue usando la cuestión de cuándo cuentan las sílabas. Bueno, si hay sinalefa, ¿sí? O sea, si la palabra termina con vocal y empieza con vocal la que sigue, se cuenta con una sola sílaba. Lo mismo si termina... Ah, eso cuenta con una sola sílaba. Si la palabra termina en una palabra aguda o monosílabo, se le suma una sílaba, ¿sí? Si termina en grave, no pasa nada. Y si termina en esdrújula, se le resta una sílaba, ¿sí? Eso digo por si quieren ser súper puristas y contar cinco sílaba siete cinco, ¿sí? Pero bueno, nada, para que lo sepan que en español usamos esas convenciones. O se suele usar esas convenciones, ¿sí? Bien. Bueno, yo acá voy a dejar algunos ejemplos, pero ya está. Pero bueno, acá hay otros ejemplos que normalmente no son de Bayon. Ah, perdón. Y lo último que digo, porque a veces está bueno. Hay un crítico literario, fin del siglo XIX, principio del XX, que es como de los pares del haiku. O como de los maestros del haiku se le llaman, que son Kobayashi, Isa, Shiki, Bayo, y me está faltando alguno. Pero bueno, Shiki también fue crítico literario, no discutía mucho con los occidentales. Piensa que ya estábamos hablando del siglo XX. Y fue él el que le puso el término haiku a este tipo de poemas. Hasta la época de Shiki tenía otro nombre. No se le decía haiku. O se le decía hoku, a veces se le dice haikai, bueno, no importa. Son nombres. Pero bueno, para nosotros son haikus. Y a partir de ese momento le quedó el nombre haiku, bueno, ya está, haiku. Pero a la época de Bayon no le decían haiku. O sea, no fue como hasta 400 años después. Bien. Bueno, les leo acá algunos poemas también que les decía de otros, de otras poetas también. De haikistas le dicen también. O haikines, o haikinas. Bueno, les pongo otro ejemplo, ¿no? En 1688 muere Chine, la hermana menor de Chiyo, uno de los discípulos de Bayo. Y él escribe esto en su diario. Bueno, también es de Bayo. Al saber que Chine había muerto envió un mensaje a Kyurei desde Mino. Chine ha muerto y su larga túnica baila en el viento. ¿Sí? Bueno, la imagen de bailar en el viento, obviamente, como es una traducción, imagino que es esto que tiene que ver de usar nuestras propias metáforas para ponerlo así. ¿Sí? Pero no la toman en un sentido de adorno. De bailar en el viento. Bien. Entonces, un haiku puede ser muy hermoso, pero no necesariamente busca eso. ¿Sí? Sí, obviamente, genera efectos, como cualquier texto genera diferentes cuestiones, pero mínimo. ¿Sí? Bien. Acá hay otro de Kamegai Achiie. ¿Sí? Que este ya es más actual. Se los muestro también para que vean que existe esto de Sergenai Haiku. Un haiku más moderno. ¿Sí? Donde dice, tan vieja estoy, ni me mutea el saber que tengo cáncer. ¿Sí? Entonces, el yo ahí funciona en relación al cáncer. ¿Sí? Y a la vejez. ¿Sí? Como les decía, no funciona por ella y yo tengo cáncer y yo estoy vieja. No tiene que ver con eso. ¿Sí? Digo, agarra algo actual. ¿Sí? Que es el tema del cáncer o cómo nos afecta. Y lo pone en ese poema. ¿Sí? Y así, bueno, el Kamegai Haiku tiene un montón de esas cosas. No sé, la ha llamado a un amigo. No sé, por ejemplo, ahora hay uno, no me acuerdo de quién. Que me gustaba mucho. Que dice algo así como... Suena el teléfono. Levanto el tubo. Y... Tengo miedo de perder a mi amigo. ¿No? Entonces es algo muy sutil. No es tanto de... Ay, la muerte que se lleva mi amigo. No es esta cosa más teatral que tiene a veces también la poesía. ¿Sí? O más de adorno. O de canto también, porque se ha cantado. El Kamegai Haiku no tenía esa cuestión tanto del canto. ¿No? Que tiene por ahí la poesía que heredamos en Occidente, en Latinoamérica. Al menos este tipo de poesía. ¿No? Obviamente, recuerden que no es el único tipo de poesía que existe en Occidental, por supuesto. Por ejemplo, los pueblos originarios tienen mucha poesía y hay mucha movida, por ejemplo, ahora. En varios idiomas. Es un mundo súper interesante y que va por otro lado. Bien. Bueno, acá les puse algunos detalles más, por si quieren ver. Lo que decía el Katauta. ¿Sí? No voy a entrar demasiado en eso. Pero bueno. Les puse otros ejemplos de Haiku. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión que me pedían el consejo para escribir Haiku. Para eso veamos las partes que tiene Haiku. ¿Sí? Lo mismo, repito lo que ya le dije. Es que el Hacho les permite romper la métrica. ¿Sí? Es un Haiku con métrica rota. No pasa nada. ¿Sí? Ahora, si quieren usar la métrica de Haiku y escribir sobre otras cuestiones sociales, pasionales, no sé, lo que quieran. Más metafóricas. ¿Sí? Obviamente lo que les dije. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero en general ese género dentro de los japoneses. O de la recepción que hay acá y toda la vinculación en español, en inglés y en todo occidente. Es el Zenryu. Sí que tiene la misma medida, pero que se escribe más sobre temas sociales, tiene más adornos. ¿Sí? Van más por ese lado, van más por el lado que conocemos que por el lado del Haiku. ¿Sí? Entonces el Zenryu tiene eso. ¿Sí? El Hacho Haiku o el Hacho, o como lo encuentren con ese nombre, tiene la métrica rota. Se le llama Haiku métrica rota. ¿Sí? A veces van a encontrar que alguien sugiere medidas de tratar de no pasarse de eso. Pero bueno. Yo he escuchado las dos cosas. ¿No? Que la métrica está rota. Él ha escuchado a un profe de Haiku. También él. Y también que bueno. Hay gente que recomienda una cierta medida. Bueno. Pero nada. Eso. ¿Sí? No se queme en la cabeza. Escribir Haiku no es escribir soneto. ¿Sí? No va por ahí. Y mismo como le dije en la clase de consejo de poesía. Mismo la gente que iba a soneto los rompía. ¿Sí? Porque la métrica viene después para describir algo. No es la regla. Es la descripción. ¿Sí? Lo mismo pasa con el lenguaje. La RAE no acepta ni no rechaza nada. Describe lo que está sucediendo. La RAE no puede venir y decirle a ustedes cómo tienen que hablar o no tienen que hablar. ¿Sí? Obviamente se la toma como una cuestión de poder en ambientes académicos. ¿Sí? O de espacios. O de estatales o lo que sea. Pero nadie puede venirles a decirle cómo tienen que hablar. ¿Sí? O sea. Nada. Eso. Una palabra no deja de existir porque la acepta o no la acepta la RAE. Y un poema no deja de ser un poema porque la métrica diga que... O porque alguien les venga a perseguir con la métrica. ¿Sí? No va a venir un ejército de métrica o de la RAE a perseguir. ¿Sí? Así que escriban tranqui. No tengan problema con eso. Después si ustedes quieren corregirlo porque es la convención. Porque lo que se suele recomendar. Buenísimo. Pero se entiende, digo, es de otro lugar. No es del lugar de esto es así y hay que hacerlo así. Porque el haiku es real. Olvídense de eso. ¿Sí? Nadie acá, como les decía, es un japonés o una japonesa feudal. ¿Sí? Ni escribe en japonés. Entonces, bueno. Eso. Bueno, y si escriben en japonés mejor porque pueden leer y ligar con ese mundo más de cerca y se van a dar cuenta de eso. ¿Sí? El mismo está la Organización Mundial de la Organización Mundial de Haiku que recomienda eso, ¿no? Que no quemarse la cabeza o la medir. No sé si. Pero bueno. El Aguare, que era esto que decía antes Diego, era tu nombre. Disculpa, tengo una memoria muy de mierda. No sé si está Diego por ahí o no. Sí, Diego. El Aguare o el Zen. ¿Sí? Son lineamientos, dice Rodríguez. Sí, es eso. Son convenciones, consejos. ¿Sí? Digamos. Eso del verdadero haiku lo van a encontrar muchos. ¿Sí? O sea, en ciertos grupos. Yo estoy en varios porque me gusta. Y bueno. Nada. Algún par de Dios se me ha peleado. Pero después te das cuenta que no tiene ningún sentido. ¿Sí? Pero no me peleo por escribir el verdadero haiku. Me peleo porque andan persiguiendo a la gente, básicamente. Pero bueno. Pero eso pasa con cualquier género. Digamos. Si alguien le venga y le dice. No, el verso libre así no se escribe. No, el cuento así no se escribe. Ustedes saben lo que quieran. ¿Sí? Pero bueno. Más allá de eso. No, les decía. La sorpresa. La war. El juego. ¿Sí? Ah, y nunca les leí el poema del sapo. Ahora les leo el poema del sapo. ¿Sí? Van a ver. El juego. Ahora van a ver cómo es el juego. A veces se buscaba generar. Sobre todo en el haiku zen. Que no es todo el haiku. Es una rama del haiku. En la que estaba gallo. O ciertos textos de gallo. Generar. Buscaban generar algo. ¿Sí? Un click. El famoso click. O el despertar. O como lo quieran llamar. O aguare. O sentimiento de algo distinto. O hacer pensar. Entonces les leo el famoso poema. O el más famoso de Valle. De Bayo. Que dice. Un viejo estanque. Se zambulla una rana. Ruido del agua. ¿Sí? Hay otras versiones también. Un viejo estanque. Salta una rana. Plop. ¿Sí? ¿Ven? En ese plop. A algunos. Algunas algunas. Le habrá pasado. Que. Sintieron el ruido del agua. ¿Sí? Hay gente que. Le llega mal. Le llega menos. A. A otra gente. No le habrá pasado. No pasa nada. ¿Sí? Si quieren comenten en los comentarios. Eh. Valga la redundancia. Pero. Eh. Genera eso. ¿Sí? La idea es eso. Generar ese efecto. No sé. A ver. Busco otro. Eh. Hay. Por ejemplo. No sé. Bébete el sake. Hecho con los pétalos de crisantema. ¿Sí? O sea. Beber el sake. A través de las flores. ¿No? Eh. Bajo la luna. Olas del mar azul. Huelen a sake. ¿Sí? O sea. Bueno. El tema de emborracharse. Estar. ¿No? Bajo el mar y la luna. Bueno. Eh. Otros son más descriptivos. Otros si generan este efecto que les decía. Más de aguare. ¿Sí? Pero no es una condición necesaria en un haiku. No todos los haiku tienen aguare. ¿Sí? O lo que se llama aguare. Que es esta. Este. Este click. ¿Sí? Eh. Miren. Yo tengo uno que había escrito. Y no es por hacerme autobombo a mí. Ni mucho menos. Pero digo. Para que vean. Eh. O para decirles. Lo que se me ha ocurrido. Eh. Denme un segundo. Que lo encuentro. Porque lo tengo acá nomás. Pero es. A veces es. Pensar cosas que parecen obvias. Pero que te generen un efecto. ¿No? Eh. Ya le doy. Eso lo leo. Un paraguas. Adentro de un closet. No va a parar la lluvia. ¿Sí? Ahora no me acuerdo ser exactamente así. Más o menos. ¿Sí? Lo que encontré ahora recién. Pero la idea era esa. ¿Sí? O sea. Si un paraguas está guardado. En un paragüero. Por decirlo así. No está. Parando la lluvia. ¿Sí? Es un. Son cosas tan obvias. Y a veces. Tontas como esa. Pero que. Genera un juego. ¿Sí? Por ejemplo. Hay otra. Tiene que ver con eso. A veces. El efecto este. ¿No? El click. Hola, Ime. Tanto tiempo. Eh. Eh. Sí. A veces. Genera ese tipo de efecto. ¿Sí? Hay como cierto. Ese click. Está en algunos haikus. No en todos los haikus. ¿Sí? Hay algo de lo mínimo. El yo presente. El estar presente. Esto que dice el turco. Que es muy chiquitito. ¿Sí? A veces. Y a veces genera el efecto. A veces. No todo el haiku lo hace. El haikusen. Muchas veces lo busca. Porque busca reflexionar. Porque busca generar un despertar. Un iluminar. Un irvana. Bla, 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 bla. ¿Sí? El haiku más budista. Eh. Bien. Entonces. Un haiku puede tener. O puede no tener. Aguare. ¿Sí? O el click. O como lo quieran llamar. Bien. Eh. Ah, bueno. Acá les puse un ejemplo. Miren. Ni me di cuenta. Este camino. Nadie lo recorre ya. Salvo el crepúsculo. ¿Sí? ¿Ven? Entonces. Genera. Eh. Eso, ¿no? Este camino. Nadie lo recorre ya. Salvo el crepúsculo. O sea. Lo único que recorre este camino. Que está abandonado. Que ya nadie lo usa. Etcétera. 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 Solamente lo recorre el sol. O la noche. O el momento de la noche. ¿Se entiende? Digo. Es jugar con ese detalle. Que no nos estamos dando cuenta. ¿Sí? Acá dice. Hola amigo. Hay forma de encontrar estos videos. Subidos en una plataforma. Soy de España. Aquí es muy tarde. Disculpen la interrupción. No. Ningún problema. Ningún problema. También. Sé que hay gente de España. Ahí dando vueltas. No hay ningún problema. A ver. Yo los estoy subiendo a YouTube. A veces estoy muy cansado. Entonces a veces me cuesta subirlos. Pero. Hasta la tercera clase está subida. Si no. Izeta Numager. Fijate. En los videos. Del taller. En los Reels. Si dan la versión más reciente de Instagram. Fijate. En los Reels. Están las clases. ¿Sí? Y si no. Fijate en las historias destacadas. ¿Sí? Que la historia destacada dice. Clases gratis. Ahí yo también estoy subiendo. La clase. El link a la clase. Con el apunte. Así que ahí lo vas a poder encontrar. ¿Sí? Si no hay YouTube. No buscas como taller de literatura y escritura. ¿Sí? Y bueno. Y están. Además de que están los cursos. Estos gratuitos. De poesía. Y de. De cuento. También están las clases. Las voy a ir subiendo de a poco. ¿Sí? Diego dice. Paradoja. Rompe la mente. Razón no. Sí. En realidad lo que busca es eso. Es. Es. Generar un efecto. ¿Sí? Es un efecto en. En la sensibilidad. A veces en lo bien. Audiovisual. ¿Sí? Por ejemplo. El del sapo. Tiene que ver con los sonoros. También. ¿No? Es como. Escuchamos el sapo en el lago. ¿No? El turco dice. Comparto un oscuro reflejo en los aforismos. Sí. Tal cual. Sí. Sí. Tal cual. De hecho. Les recomiendo mucho. Hay un poeta anarquista. italiano. Italiano argentino. Era Antonio Porquia. Que jugaba mucho con eso. ¿No? Por ejemplo. Agarraba. Aforismos. Hacía alforismos. ¿No? Y jugaba con eso también. ¿No? Con ese click. Por ejemplo. Hay uno de él. Muy lindo. Que es. Si no levantas la cabeza. Vas a creer que eso es el punto más alto. ¿No? Por ejemplo. Juega con eso también. ¿No? Hay uno muy lindo también. Esto decía el turco. Sí. El aforismo. El aforismo. El teatro. El teatro kabuki. ¿No? Todos estos textos que buscaban. Enseñar algo. ¿Sí? Por eso digo que el haiku. Para el lado zen. Genera ese click. Si bien existe en el haiku. Pero es como. No en todo el haiku. ¿Sí? Por ejemplo. Hay uno de Antonio Porquia. Que me gusta mucho. Pero sí. Tiene que ver con esa misma sensación. Ahí como decía el turco. Bueno. Heráclito también generaba eso. ¿No? Si es por hablar de poetas. Griegos también. En Heráclito también lo pueden encontrar. Eso. Del ocultar. ¿No? Quizá no tanto en este sentido. Pero hay algo de. De generar algo. ¿No? Como de generar un pensamiento. ¿No? Acá con el turco siempre hablamos. También hay una frase. Que es la de. Yo señalo la luna. Y el tonto se queda mirando al dedo. ¿No? Digo. También. Son ese tipo de. De frases. Estábamos. Solo yo y el mar. Era. Ya se lo leí. Pero ven. Es el mismo tipo de juego. Éramos yo y el mar. Y el mar estaba solo. Y solo yo. Uno de los dos faltaba. ¿Sí? ¿Ven? Digo. Es jugar con lo sutil. ¿Sí? Entonces. Digo. Si busca el Antonio Porquia. Tiene un libro que llama Voces. Que es una preciosura. Del sentido oculto de la superficial. ¿Sí? Tal cual. ¿Sí? Entonces juegan mucho con eso. Digo. De vuelta. No están todos los haikus. ¿Sí? Puede estarlo. En algunos. Bien. Después. Otra cosa que sigue. Suele estar. Es el kigo. ¿Sí? El kigo es una palabra estación. Que. Obviamente. Nos lo vamos a perder en las traducciones. ¿Sí? De vuelta. Yo no soy especialista. Mucho menos. Ni estoy a ese nivel de haiku. Pero. ¿Sí? Pero. Algunas. Por ejemplo. La nieve. Fácil de reconocer. ¿Sí? La nieve. Directamente. Se lo dice en verano. Otoño. ¿Sí? Acá no es un juego. De andar ocultando información. Pero sí. De jugar. A veces. Las palabras dentro del haiku más tradicional. Marcaban la época del anime. ¿Sí? Y después. Con el tema. Miren. Encontré esto. Que les puse acá en el apunte. Que por ejemplo. Un ejemplo de kigo japonés. El hanami. Eran los cerezos. ¿Sí? Que es el inicio de la primavera. Entonces. Cuando ven en un haiku cerezos. Es el inicio de la primavera. Todo esto que les estoy diciendo. Lo pueden buscar también. En. En Google. Busquen kigo. O. Kigo. O palabra de estación. También se llama palabra. Palabra de estación. Palabra de estación. En el haiku. Les va a aparecer un montón. ¿Sí? Mismo en Wikipedia. Hay un montón de ejemplos. Entonces. Digo. Ya lo leen de otra manera. ¿Ven? Digo. Por ejemplo. Busquemos alguna. A ver. Alguna. A veces. Como les decía. Lo dice directamente. Por ejemplo. Acá hay uno que lo dice. La primavera. Directamente. Vaya. La primavera. Que bella es. Que grande. Y tantas cosas. ¿No? A veces juega con otras cosas. Los cerezos. A veces. Pero se la ponía. Porque marcaba la época. ¿No? Era como. Esto le decía. Hay algo como de registro de diario. ¿No? También dentro del haiku. Entonces. El kigo. Que es esa palabra. Estación. Muchas veces marcaba eso. ¿Sí? Obviamente. Cuando se fue extendiendo el haiku. Bueno. Ahora está globalizado. Hay diferentes kigos. ¿No? Por ejemplo. Acá dice. Ejemplo. El kigo español. El arreglo de las golondrinas. El inicio de la primavera. Kigo ecuatoriano. El florecimiento del huayacán. Es el inicio de una estación lluviosa. Kigo estadounidense. Es el groundhog day. Día de la marmota. Finalización del invierno. No sé. Ejemplo. El kigo universal. La campana de clases. Tiempo de estudiante. Digo. A veces. El kigo marca. Eso. ¿No? Marca una estación del año en general. Pero también puede marcar una situación. ¿No? Obviamente. La nieve. En cualquier lado. Va a marcar el invierno. ¿Sí? O en general. Va a marcar el invierno. Digamos. No quiero generalizar tanto. Pero en general. ¿No? El pájaro cucú también. Marcaba. Marcaba algo. Bueno. Acá hay uno que les puse ejemplo también. De. Mi sugiro sushi. Que dice. En la lisura de la nieve. Un camino de huellas. Que no regresan. ¿Sí? Entonces. Bueno. Ahí está jugando de vuelta con la nieve. ¿Sí? Entonces. Cuando vean eso. Tiene que ver un poco con eso. ¿Sí? A veces. Quieren jugar solamente con la nieve. Otras veces tiene que ver con que se marca la estación. ¿Sí? Y lo que estaba leyendo antes de armar la clase. Y que es verdad. Es que. Obviamente. Para la gente de ese lugar. Y esa cultura. Representaba. Y lo sigo representando hoy día. ¿No? Culturalmente. Representa algo. Claro. Digo. Nosotros no tenemos. No existe la palabra estación en la poesía nuestra. Obviamente. Que ubicamos. Si un poema habla de navidad. Si habla del verano. Si habla de. Lo ubicamos. Pero para ellos. Directamente. La palabra nieve. O los cerezos. Indican la primavera. ¿Sí? O era como automático. Leer esos poemas. Significaba eso. ¿Sí? Esa época del año. Era algo que estaba muy incorporado. Por darle un ejemplo. En el barroco. Hablar de perlas. Para darles un ejemplo del español. ¿No? En el barroco. Hablar de perlas. Era directamente hablar de los ojos. Una perla. Las perlas eran directamente los ojos. Dentro del barroco. ¿No? En la época de Quevedo. Ongra. Todo eso. Eso creo que no existe. Tanto en la poesía. En español. ¿No? Es algo muy. Por eso les digo. Es algo muy de otra cultura. El marcar. Con palabras. La estación. ¿Sí? Pero bueno. Suelen estar. Suele haber kigos. ¿Sí? Después lo que hay. Es como. Dentro de la poesía. En español. ¿Sí? Se suele hablar de cesura. Que es una pausa. Que marca un silencio. Una pausa. Y en el haiku. Marca como. Un remate. ¿Sí? Por ejemplo. El lento día. Les leo uno de buzón. Se llama así. Por más gracias. Suena. Se llama así. Con S. El lento día. Echos que se escuchan. Por las esquinas de Kioto. ¿Sí? Entonces es. Esto les dice la música. Lean haiku. Porque está bueno la música. Cuando ustedes escuchen que paran. En general suele estar. Lo que se llama el kireji. Que es esta cesura. ¿Sí? El kireji es la marca. En general. ¿Sí? A nosotros en español. Se nos pierde un poco. Pero marca el kireji. El kire que es la pausa. El kireji marca el kire. No importa. Es como una pausa. ¿Sí? No tienen que saberse los términos. Están ahí en el apunte. Los pueden mirar. Pero hay como una pausa. Dentro del haiku. ¿Sí? Entonces por ejemplo les decía. El lento día. Echos que se escuchan por las esquinas de Kioto. Esa es la pausa. ¿Sí? El lento día. Na 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 na. A veces puede estar al principio. A veces puede estar al medio. A veces puede estar al final. ¿Sí? Por ejemplo. Acá les puse otro. De Kobayashi Isa. Que dice. A la sombra. De los cerezos en flor. Personas del todo extrañas. No hay ya. ¿Sí? Entonces en el extrañas. Pum. Se marca el punto. El turco dice. Se nos pierde. Porque respiramos más rápido. También. También. Obviamente. Eso ya entra en el terreno de la lingüística. Pero es muy interesante. Como. Hay ciertas partes. Del aparato fonador. De la lengua. Han sido occidental. Y eso el turco. Bueno. Sí. Bueno. Obviamente. Calculo que los japoneses. Les debe pasar. A ella también. ¿No? Digo. Ya está. Eso ya. Nos cagaron la vida. Con eso todo el mundo anda corriendo. Explotado. Super explotado. Explotado. ¿Sí? Pero. Bueno. Nada. Pero si les interesa. Busquen. Las diferencias. En la forma. De los lenguajes. O de cómo pronunciamos esto. Que decía el turco. La respiración. Por ejemplo. Hay una poeta. Esto es muy difícil de chequear. Porque el dato es muy viejo. Así que seguramente hay que actualizarlo. Pero ya Vilanino tenía un estudio sobre esto que estaba diciendo el turco. Que decía que leemos 80 palabras por. No. Perdón. Una velocidad de 80 latidos por minuto. Bueno. O pulsos por minuto. Es una medida de música. ¿No? O beats por minuto. Decía que leemos la poesía. O que leemos en general esa velocidad. Es muy viejo el texto. Así que seguramente habría que ver el dato. Pero bueno. Gente que estudiaba. Gente poeta que estudiaba la poesía. Así que ya con eso. Bastante. Si quieren podemos jugar a identificar un poco la pausa. Que a veces se pierde. Por ejemplo. No sé. Luna creciente. Comienza a florecer la campanilla. ¿Sí? Ahí en florecer está la pausa. Esta que le decía. Feliz desgracia. Miro la luna y oigo cantos de Nara. ¿Sí? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. A veces es. Na 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 na. Na 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 na. ¿Sí? Digo. Esto que les decía. Que parece una taradez que estoy haciendo. Que es tararear. Valga la redundancia. En realidad. ¿Sí? Piénsalo como un ejercicio. Para que les entre por un lado la música. No solo el 575. O la métrica. O qué sé yo. Sino. Sino la música que tiene. ¿Sí? Digo. Podemos escuchar poesía en otros idiomas. Aunque no entendamos. Qué mierda están diciendo. ¿Sí? Por ejemplo. Hay algo muy lindo. Que es buscar. Por ejemplo. La Ilíada en griego antiguo. ¿Sí? O. No sé. Hay gente que hace reconstrucciones. Obviamente es imposible saber si es exactamente así. O. Lo más probable es que no. Pero hay reconstrucciones también de gente leyendo la epopeya de Irgamesh. Digo. El japonés. Es algo que. Es gente que. Hay gente que está. Está viva la gente que lo habla. Así que es más fácil poder leerlo. ¿Sí? Así que en ese sentido. Digo. Aprovechen. Y se pueden escuchar a Rajai como un japonés. Se escuchan. También en español. En inglés. Digo. Vayan viendo. Pero hay una música que se comparte. ¿Sí? A ver. Algún otro. Nubes y niebla. Vistas del monte Fuji. Con cien matices. Bueno. Nada. Eso eran des rasgos. ¿Sí? Entonces. Eso es lo que le diría que tenga. Puede tener ese momento de apertura. O de click. ¿Sí? Puede tener la pausa. Esta que le. O suele tener esta pausa que le decía al kireji. Y suele tener una palabra estación. A veces. No siempre. ¿Sí? Ya con esas tres cosas pueden arrancar. ¿Sí? Si después ustedes quieren. Obviamente. Bueno. Como les dije. Están los talleres rupales. Siniduales. ¿Sí? ¿Sí? O pueden meterse en talleres de haiku. Lo que sea. ¿Sí? Bien. Mi idea. Era si se animan. A escribir. Acá entre todos. Un haiku. Si quieren. Si se animan. ¿Sí? Entonces. Pero ni nos preocupemos con la métrica. ¿Sí? Digamos. Si alguien se anima a tirar un verso. ¿Sí? O si quieren lo empiezo yo. ¿Se animan? No sé. Ahí. Se animan y hacemos un. Un haiku acá en el momento. No hay problema. Después de última. Si quieren afinarlo. Con la métrica. Lo vemos. Y eso no hay problema. ¿Sí? Pero yo me abro acá un bloc de notas. Y. Sí. Puede ser incluso de este momento. Por ejemplo. No sé. A la noche. Escribimos haiku. ¿Sí? Contemplando poesía. No sé. Algo por el estilo. ¿Sí? No sé. ¿Se animan? ¿Se anima alguien ahí? ¿A tirar algún verso? ¿Sí? Buenísimo. Dice. Sí. Dice Rodríguez. Genial. Bueno. Bueno. ¿Se animan a tirar algún verso? Puede ser de ahora. Puede ser cualquier cosa. Que quiera. Lo podemos ir armando. ¿Sí? Como saben son tres versos. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Dice el turco. Bien. Noche de sueño. Trabajo para el sol. ¿Alguien más? ¿Se animan a tirar alguno más? Por ahora tenemos noche de sueño. Podríamos poner la pausa ahí, por ejemplo. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Podríamos jugar con el tema de la semana. O no sé. No sé. ¿Se animan ahí a tirar algún otro verso? Noche de sueño. Trabajo para el sol. Trabajo para el sol. Que todavía... Bueno. Sí. Pero sería personificando mucho el sol. Que todavía descansa. Que... No sé. ¿Se animan ahí? A ver. ¿Alguna otra sugerencia ahí para jugar? Noche de sueño. Trabajo para el sol. Sin luz ni agua me reprimen con pasión. Claro. Ahí te fuiste un cantito, turco. Eh... Noche de sueño. Trabajo para el sol. O tienen palabras también. A ver si se le ocurren. Cosas que... Noche de sueño. Trabajo para el sol. Eh... Cada día. Podría ser. El último puede ser calorcito. Eh... Trabajo para el sol. De cada calorcito. O sea. Me hace un poco de ruido el diminutivo. Pero podría ser. ¿Por qué no? Noche, sonoro, silencio. La voz trastabilló. Claro, pero... Acuérdense esto que les decía. ¿Sí? Menos... Menos metafórico. ¿Sí? Jugar un poco más con lo físico. ¿Sí? Eh... Más por ahí. Sonoro, silencio. Por ejemplo. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Eh... Sonoro, silencio. Por ahí tiene... Primero estás usando un hiperbatón. ¿Sí? Que es poner el adjetivo delante del sustantivo. Entonces, digamos. Esto que les decía. Las imágenes más sencillas. O sea. Eh... Los primeros dos turcos te los compro. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Eh... Lo tengo ahí calorcito igual. Eh... Eh... Mmm... Trabajo para el sol. Eh... Los días en silencio. Podría ser. Digo, para tomar también lo que tiró. Trabajo para el sol. El sol trabaja para mis plantas. Eh... Noche de sueño. Trabajo para el sol. Claro. Ahí podría ser el remate. Luna cálida para mis días fríos. Eh... A ver. Vamos a seguir anotando. A ver ideas. Luna cálida. Para mis días fríos. Aunque todavía está por ahí dando vuelta. Lo de las plantas. Lo iba comprando. Sabanas de hierro me abrazan. Trabajo para el sol. Que crece mis plantas. Podría ser. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Que crece mis plantas. Ahí puede ser. Porque la pausa no necesariamente es el remate. Podría ser una cosa así. Si me van sílabas. Bueno, está bien. No importa lo de las sílabas. Ya les dije. No se preocupen ahora por las sílabas. Ahora lo vemos. Pero por ahora tengo noche de sueño. Trabajo para el sol. Que crece mis plantas. Por ejemplo, ese ahí me va. Me estoy cagando de cagando. Ahí te quedó las sílabas. Yo tengo la ventidad en tres también al lado. Seguro lo están escuchando también. Bueno, yo creo que ahí uno tenemos. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Que crece mis plantas. Ahí me han tirado también luna cálida. Para los días fríos. También puede ser alguno con más humor, obvio. Como decía el turco. Me cago de calor. Estoy cagando de calor. La voz trastabilló. Podemos agarrar ahí el que habían tirado también. Me estoy cagando de calor. La voz trastabilló. Y también transpiraba. Digo, ven. Ahí ya podemos salernos también un poco del haiku. En realidad podemos salirnos siempre. Pero bueno. Podemos jugar ahí todo bien. Mañana frías que abrazan los cuerpos. Me encanta porque también me imagino que según los lugares tienen frío, tienen calor. Nosotros acá en Argentina nos estamos recantra. Argentina, Chile, Uruguay. Esa treada ahí nos estamos recantra, recando de calor. Por lo menos con la gente del taller cuando hablamos. Mañana frías que abrazan los cuerpos. Sí, igual acuérdense todo esto que les decía. Como no personalizar tanto. O un poco menos a veces. Curiosamente la noche siempre se me va a centrar en momentos más vulnerables. Dice Rodríguez. Como que los remates siempre son circunstanciales. Sí, hay algo de eso. Es como agregar un detalle chiquitito. Por ahí el tanca sí es más fuerte. Pero Luna mira fijo al lado. Parte del ocaso. Ahí va, un poco mejor. Ese sería más. Sí, también. Ahí el de Diego. Luna mira fijo al lado. Parte del ocaso. Claro, ese tipo de remates sería. New York está frío. Mirá, qué nivel de New York. Mirá. Así con todo nuestro yeísmo. York. New York. New York. Pero bueno. Ven. Digo, todo esto. Ustedes lo pueden ir haciendo también por su cuenta. Cuando van escribiendo un haiku. Si les interesa escribir. Más que nada. Yo sé que hay dos millones de concursos dando vueltas. Por ahí el haiku. Así que, como les decía, también está muy comercializado. Pero eso digo. En el momento que vayan más o menos cazando a la música. Tienen juegos. Lo de las sílabas. Si es algo donde les rompen mucho las bolas. Bueno, ténganlo en cuenta. Pero no pasa nada. Por ejemplo, por Acora me parece que el que más se acerca es este que habíamos hecho primera noche de sueño. Trabajo para el sol. Que crecen mis plantas. O que cuida mis plantas. Podría ser también. Como decía el turco. Más circunstancial. A veces, ¿sí? Es como no se va tanto para el lado metafólico. ¿Pagan bien? Hay algunos concursos que pagan bien. Sí, sí, sí. Es más. Hoy vi uno. Ya les digo cómo se llama. Solamente porque lo vi. Y no me cuesta nada pasarles el dato. Son 7000 euros de premio. Así que. Plantas crecen. Ahí va. Sí, también por ahí. Noche de sueños. Trabajo para el sol. Luna menguante. Súper más fuerte. Sí, tal cual. Fede podría ser. Re tal. Re podría ser también. ¿Sí? Ahí plantas crecen también. Como decías turco también. Sí, re. Sí, sí. Es jugar más con cierto tono. Sí, pero por ejemplo el hiperbatón no se lo usa tanto. Ya les digo. A ver. El concurso es. Se llama. Fernando Rielo de Poesía. Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía. Y son 7000. Poesía mística. Pasa que es un poemario. Pero bueno. Son. Son. Bueno. Turcos. Vos seguro tenés un poemario por ahí dando vueltas. Poesía mística. Medio filosófica. Son 7000 euros. No perdés nada a comandar. En general les digo. Pero sí, sí. Hay concursos de haiku también. Les recomiendo mucho también la página escritores.org. Ahí pueden filtrar por género. Por países. Por... Rodríguez en... Ah, pero estamos hablando del pozo al final del arco directo. Ojalá. Sabés qué. Pero bueno, viste. Después a que uno encuentre la olla es otro tema. Pero bueno. ¿Sí? En general dentro de los concursos de haiku suelen ser bastante pesados con el lema de la métrica. Pero bueno. Voy a agarrar este que tenemos acá. ¿Sí? Lo primero así medio que salió. ¿Sí? Ahí tiraron varias opciones. Bueno. Pero como para jugar solamente. Les muestro el tema de la métrica. ¿Sí? Que no es algo que me divierta demasiado. Ya la parte más copada le hicimos que pensar las imágenes y eso. Pero... Digo, a veces eso nos... Nos para un poco. ¿Sí? Entonces voy a agarrar este. ¿Sí? Con los primeros versos de tour. Con las cositas ahí. Podría ser plantas que crecen también. Pero si vamos a pensarlo. ¿Sí? Tenemos noche de sueño. Digo, si quieren jugar a... Contar las ilas y todo esto les sigue. ¿Sí? Noche de sueño. Tenemos cinco, ¿no? Si no, estoy mal. Eh, sí. Tenemos cinco. Porque es grave. Trabajo. Bueno, ahí el word me puso una mayúscula. Pero ahí no hay idea con mayúscula. ¿Sí? A ver. Trabajo. Para él, acuérdense que hay una signa alefa. Entonces acá cuentan una sola. ¿Sí? Trabajo. Tres, cuatro, cinco. Nos faltarían dos. Eh... Trabajo para el sol. Bueno, podríamos por ahí mudar el qué. Que está abajo. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Dos, tres, cuatro, cinco. Nos faltarían dos. Eh... Trabajo para el sol. Nos faltarían... Si sacás el qué, cuaja me parece. Claro, pero el segundo verso tendría que tener siete y tiene cinco. Trabajo para el sol. Dos, tres, cuatro, cinco. Nos faltaría ahí alguna palabrita. Crece mis plantas. Sí, podríamos sacar acá el qué, obvio. Pero nos faltaría una palabrita acá. Trabajo para el sol. ¿Qué se les ocurre? Una palabra de dos sílabas. Crece en planta, impersonal y circunstancial. Sí, sí, sí. Crece en planta, podría ser. Sí. Pero ahí no serían cuatro. Crece en planta. Claro, son cuatro. Podría ser cinco. Crece mis plantas, son cinco. Para el sol. Para el sol late. El sol late. Pero queda raro ahí. Trabajo para el sol late. No, por ahí se puede agregar alguna palabra que vaya abajo. A veces. Una coma después del sol. Sí, puede ser. Pero igual faltaría una palabra ahí. Dos sílabas. Trabajo para el sol. Ah, una coma. Podría ser late. Podrían ser dos comas. Late. Crece mis plantas. Podría ser algo así. Dado. No, dado queda medio colgado ahí. Late puede andar más. Para el sol dado. Trabajo para el sol dado. Te queda como soldado. Te queda como soldado. Valga la redundancia. Sí, podría ser soldado. Pero va a quedar como soldado. Va a sonar a soldado. Pero bueno. Ven. Ahí podría ser, por ejemplo. Quizás no es el high-code más lindo del universo. Pero... Sí, ven cómo hace el juego. Sí. Uy, se me arrae desenfocó. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Late. Crece mis plantas. Sí, igual late ahí también me está haciendo ruido. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Brilla. Me encanta. Brilla. Me parece genial. Crece en plantas llorando. El turco ahí. Bueno, lo puedo evitar. Es más fuerte que él. Brilla. Crece en plantas llorando. Crece en plantas llorando. La tenés con crece en plantas. A vos te gustó crece en plantas, turco. Bueno, ahí podría ser. ¿Sí? Brilla, crece en plantas. Podría ser. Brilla, crece en plantas. También, seguramente sería mejor que mis plantas. Crece en plantas. Crece en las plantas. Podría ser. Y ahí tenemos. Dos, tres, cuatro, cinco. Brilla. Crece en las plantas. Podría ser. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Brilla. Crece en las plantas. Y ahí el kireji. La metáfora me gané la de la metáfora. Está perfecto. ¿Sí? Entonces ahí en el brilla tenemos la pausa. El kireji. ¿Sí? Esto lo decía de la pausa. Noche de sueño. Trabajo para el sol. Brilla. Crecen las plantas. ¿Sí? Eso que les decía. Bien. Tenemos uno. No sé si es el mejor high-cube del universo. Pero bueno. Tenemos uno más o menos. ¿Sí? Se lo mostraba. Cómo hacerlo. Si es que están viendo el tema de la métrica. Y eso. Después acuérdense que ustedes. Como juego es divertido. También. ¿Qué sé yo? Porque ayuda a pensar. Te olía. Uno está así. Como con la sílaba. No me chamulle con el artículo por la formalidad. Bueno. Amigo. No te viene ninguna bien. De saca el mis. Le puse el as. No te viene ninguna bien. Y si querés ponerle crece en planta. Ponerle crece en planta. Me encantó. Dice Fe. Si querés ponerle crece en planta. Póngale crece en planta. No pasa nada. Buenas noches. Entre las estrellas brillas tú. Quedó muy bien. Dice Aimee. Bueno. Es todo un laburo. Es todo un laburo. Obviamente. Escribir haiku es todo un laburo. Como les decía. Si. Hoy. Ahora. Ya hace una hora que estamos con esto. Entonces. Creo que ya entraron más o menos en sintonía. Pero bueno. Sepan que en general. Pasa con los poemas breves. Igual. ¿No? Es muy común que. Algunos no les genere absolutamente nada. Y otros lo dejan así. Porque. Puede pasar. Es común. Y es algo que pasa. Más allá del haiku. Eso que pasa con lo breve. ¿No? También. Nos pega o no nos pega. Nos engancha o no nos engancha. Así que bueno. Bueno. Genial. No sé si. Antes habían. No sé si quieren preguntar. Cosas de haiku. Consejos. Quieren que les den consejo. Me alegro Aimee. Que les haya gustado. Así que no sé. Algún consejo particular. Digo que quieran pedir. Preguntar. Para escribir. No sé si quedó alguna duda. A ver. Si bien no pusimos. Recién me di cuenta. Si bien no pusimos palabra de estación. Que como les decía. Puede estar. Puede no estar. El sol puede ser. Una marca del verano. ¿Por qué no? ¿Sí? O del día. Por ejemplo. Bueno. Hay una marca del día. Y de tiempo. También ¿no? Ahí en el juego de eso. De noche suena. Trabajo para el sol. Bien. Si no hay ninguna pregunta. Yo por mí. Ya estoy. ¿Sí? Como les decía. Ahí tienen el apunte. Se lo quieren descargar. Tango. Los términos japoneses. Y toda la cosita. Así que bueno. También. Plata. Es plata lo que se llora. Eso. De buena. Ya vos ya lo casaste tú. Con la música. De buena. Sí. Ahí también vi. Fede. Y Diego. También pusieron algunos. También. Ya le fueron agarrando la vuelta a la música. Tiene una música particular. ¿No? Así que bueno. Bueno. También les recuerdo. Para quien quiera. Aportar. ¿Sí? Si quieren. Está ahí fijado el CBU. Y el Paypal. Por si alguien quiere colaborar. Sí. Ya agradecí también a las personas que colaboraron. Que no tengo el nombre. Porque no va a aparecer en la cuenta. Pero bueno. Gracias. Y bueno. También están los talleres. Si quieren hacer. Si quieren sumarse. Grupales y iguales. Los damos todo el año. Acá está Yme. Y hay un par de personas ahí también. Que son al taller. Así que. Bueno. Nada. Eso. Por mí. Yo ya estoy. Insisto. Si tienen alguna pregunta. Hablen ahora. Que hayan para siempre. Al menos en este vivo. Así que. Bueno. No mucho más. Que tengan buena noche. Crían mucho haiku. Si les pinta. Y nos vemos mañana. Muy bien. еще. Chau.